Hay un personaje de Vocaloid llamado Hatsune Miku Y habrá un fest en México ¿Por qué la gente llega de México? ¡No viene a Argentina! ¡Bro! Sí, pero aguante, boca La mina te está compartiendo su felicidad ¡No me dejas ser feliz tú! ¡Qué boca! ¡Te la comes! ¿Pero ustedes creen en Miku? ¿Quién vio? ¡Cállate de que fuera!